¡Ya! De aquí van las puertas, están con violencia Tiquetes vuelan, miradas de sentencia Mamá bruta exclamando clemencia Una imprudencia, paga fenomencia Mi padre preso, negocio en decadencia Aquella escena me arroja la delincuencia Muere el niño, muere la inocencia Mantén en mi casa, tu adolescencia Tengo los juntos, tengo la experiencia Dos treinta y ocho sin licencia Desconfianza, miedo, falsas apariencias Soy consciente, la calle es de ciencia Diecin gramos de espalopa a un kilo Esto funciona, ambición, con tendencia En este juego no puedes dormir tranquilo La coca es un negocio que el gobierno silencia El negocio sube, billetea hasta las nubes El índice es el cielo, hoy casi un BMW Miradas de envidia, me acusan en el barrio Otros ni que siento la envidia de otros narcos No valen código, el teléfono delata Con sigilo, la Edoa juega sus cartas Jamás encontrarán droga en mi casa Frialdad, con mucha acusa cuando es mal A Marruecos, viajes con frecuencia De cientos euros, hoy pura esencia Tato con nombre, no hay advertencia No importa el nombre, el sicario no piensa Algo serio, millones de euros Varios meses planeando el movimiento Estudio el fallo, noches de insomnio Mi mujer y mis hijos invaden mis pensamientos Tomás, de 14 metros llegan La arena en línea explotada, la industria besiega Caeran los caldones, duras, despegan Los todoterrenos ruedas, vallas desiertas Ya Un guardia civil, no sé si llega a mi cliente ¿Cuál es tu precio? Dime, ¿cuánto cuesta tu silencio? No hay corrupción, conviven en el puerto Con los motores sesna, poca talento Siento el poder Siento el aliento sediento de Lucifer El precio del poder, el ser un líder Cuando mi fe a punto de caer y pide estremecer Corazón de hierro, pelos de acero Lo único que importa en el negocio es el dinero Yo no soy culpable, yo soy sincero Pienso que el gobierno es el que cava la brujero Soy frío, calculador En este sendero nunca hay que bajar la guardia Desconfío, estoy procurador De cualquier instruzo que no aguante mi mirada ante esta guardia Miedo, sangre por sangre El respeto habla por si solo de un cáncer Quiero socio, tranquillos en el aire Jamás voy a dejar mi libertad sumisa en las manos del lado Miedo, sangre por sangre Por lo tanto, pues Yo quería ser narco Yo quería ser narco Gracias por ver el video Gracias por ver el video